A esta hora se lleva a cabo la firma del acuerdo entre Emiratos Árabes y Risaralda para potencializar los mercados y los productos de la marca hecha en Risaralda y asimismo de productores de todo nuestro departamento. ¿De qué se trata este acuerdo que realizan ustedes aquí con el Departamento de Risaralda y la Cámara de Comercio? Este es un acuerdo de entendimiento en el cual buscamos entre las dos instituciones potencializar la capacidad exportadora de los productores de la región para llegar a los 57 países de mayoría musulmana, empezando por Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué es el Halal? El Halal es un concepto que agrupa todo lo que está permitido dentro del Islam, todo lo que los musulmanes pueden consumir y hacer. La traducción es básicamente lo que está permitido, lo que es bueno para el cuerpo y para la persona. ¿Qué tipo de productos son los que tienen mayor potencial en este acuerdo? En este momento de acuerdo nos estamos enfocando en los productos que están mayoritariamente certificados. Como les decía primeramente, es una región que importa todo lo que consume, pero estamos priorizando todos aquellos que son proteína animal y derivados. ¿Y de aquí a Risaralda que ya tienen visualizados algunos como los que están aquí? Hemos visto muchos alimentos procesados, todo lo que es enlatados, conservas, y aquellos que sabemos que van a entrar muy bien en lo que es el paladar local. ¿Y usted como colombiana, pues me imagino que sabrá a dónde llegarle a ellos? No solo como colombiana, sino como parte de la institución del gobierno, tenemos una ventaja y es poder trabajar con aquellos que garantizan una llegada segura de los productos y que nuestros productos entren como nos gusta a nosotros por la derecha. ¿Estos productos entran con una certificación especial? Los productos de proteína animal y derivados de proteína animal y alimentos procesados deben entrar a Emiratos Árabes Unidos, en los 57 países de mayoría musulmana, con lo que llamamos la certificación halal, que es una certificación técnico-religiosa que garantiza que han sido producidos bajo la norma halal. Doctora, este acuerdo comercial que acaba de firmar Colombia con Dubái, en el marco de la COP28, el presidente Petro, el ministro de Industria y Comercio Exterior, ¿favorece de alguna manera este tipo de alianzas? Básicamente nos dice que en sus marcas listos fuera, ya tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos las instituciones de ambos lados listas para unir a los productores y a los compradores, tenemos todo un marco técnico listo para desarrollarse, entonces es solo momento de encontrar las oportunidades. ¿Eso en materia económica, en plata, se representarían buenos dividendos para el departamento de Rizaralda? Dividendos fundamentales en un, como lo decía, es demanda constante, en países donde la población tiene un PIB per cápita de los más altos del mundo, por lo cual podemos poner productos competitivos y dejar ganancia en el país y en la región. ¿Hay una balanza comercial entre estos países y Colombia, teniendo en cuenta que la idea es que nos beneficiemos a más naciones? Ellos, como lo decía, son importadores netos de todos los productos de bienes de consumo, entonces siempre vamos nosotros como productores a tenerlas de abrir las puertas de ganar. ¿El papel que juegan entidades como la gobernación de Rizaralda y la Cámara de Comercio en esta estrategia? Fundamental. Lo que hacemos es básicamente crear el puente entre los compradores y los vendedores. En este mundo, realmente cuando hay una división de un océano entre ambos, es fundamental el rol que cumplimos las instituciones en acercar al punto A con el punto B. ¿Cuáles son las expectativas para los emprendedores de Rizaralda? Realmente todas. Esta es una región que nunca deja de sorprenderme con su capacidad de crear nuevos productos a precios competitivos y con una calidad que pone alto el nombre del país. ¿Qué le gusta al refugio de su mano? Yo siempre, como colombiana y como una persona que habita en los Emiratos, debo decir que tenemos similaritudes en temas de paladar y en costumbres alimenticias que debemos explotar. ¿Los empresarios de la zona, potenciales empresarios que no están haciendo parte de la alianza como tal y quieran beneficiarse porque creen que puede haber una gran oportunidad que tienen que hacer, acercarse a la gobernación, a la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio actúa como el vector que acerca a todos los interesados. Es uno de los grandes roles que cumple y sin el cual nosotros no podríamos hacer nada como centro. Desde Emiratos, ahora hay una distancia a tiempo y para mí como colombiana, ver una entidad que ha logrado catalizar los intereses de potencializarse y de exportación es fundamental. Entonces el rol es central. Gracias. 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 Gracias.